Hola, no, pero no No, no, no Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal para las que no me conocen Yo soy Tatiana y este video va a ser muy especial porque como pueden ver en el título del video voy a hacer un tag con una persona muy, muy, muy linda de mi vida, entonces sigue por este lado y es mi mamá Ella estaba nerviosa Hace rato, nos subió un video y quería subir algo con algo, pues volver así como con algo especial, entonces hoy es el día de la madre o sea, no, hoy no, mañana es el día de la madre y es un tag, es de unas preguntas que mi mamá no sabe cuáles son entonces para saber ya que tanto me conoce tienes que hablar de uno porque si no me escucha para que te presentes, ¿cuál es tu nombre? y todo eso Hola, buenas tardes Mi nombre es Aura Pia Rodríguez, soy la mamá de esta belleza Muy orgullosa de lo que está haciendo me encanta lo que hace y soy su pan número uno Entonces te hace unas preguntas ella no sabe cuáles son y me las va a responder a ver que tanto me conoce ¿Cómo era yo de chiquita? Muy orgullosa de chiquita muy orgullosa de chiquita gordita con el cabello muy ondulado y siempre me gustaba hacerle una monita acá porque se le parla el pelito así de punta era muy simpática, muy linda muy tierna y era muy juguetona ¿Qué opinas de que yo haga vida sin tu tono? Me encanta es lo que se está usando ahora es la moda estamos en el siglo XXI y me parece muy chévere hay que estar innovando y estar metido dentro de la tecnología me parece muy rico siempre la veo ¿Algo gracioso que hacía yo cuando era chiquita? gracioso cuando estaba muy chiquita que no tenía a veces una mañana no tenía tiempo de ponerle cuidado entonces la metí en el caminador y la lavadora estaba funcionando y se acomodó allá y sentía la vibración de la lavadora y se fue quedando dormida ahí oye te voy a salir dormida te voy a tener esas fotos para ir poniéndolas ahí ¿Has aprendido algo de esa maquillaje gracias a mi? que si que te mete o que desmaquillar cuidarte la piel protegerla mucho aparte de eso dormir bien y comer bien entonces tú lo aprendió usted ya está guay ¿Viste de maquillaje? sí ¿Por qué es mentirosa? ¿Por qué me peinizcaste el pelo? bueno un hábito raro que ella tenga o que haya tenido se chupaba el pelo para acá si no qué asco sí y yo la regañaba y seguía comiéndose y todo ese pedazo de pelo era ¿Esta es tu pedazo? yo le estoy quedando la punta no, como así estaba muy quemado pues por la salida yo la regañaba mucho qué asco eh si me hubieras puesto otro nombre ¿cuál sería? no te voy a mostrar ¿cuál? oye yo nunca te voy a preguntar Estefanía Estefanía ¿por qué? porque en esa época había una novela venezolana y la protagonista se llamaba Estefanía y ella fue muy linda jajaja ¿y entonces por qué me pusieron a Tatiana? pues porque era la primera hija estaba buscando muchos nombres y queríamos que fuera bien significativo nos pusimos a buscar muchísimo los nombres y vimos que Tatiana es la hija creo que era la última hija del último sal de Rusia entonces nos pareció muy lindos porque después de toda la masacre y todo lo que hubo ya fue la única hija que quedó viva ay está muy linda yo no sabía mamá ay que me entiendo ¿qué es lo que más me gusta comer? ¿y yo qué vas a ver? pues esa es la idea que si se pasa yo creo que está en ese difícil ¿qué le gusta comer? de todo a ella le gusta comer de todo no tiene ningún problema con la comida es verdad ¿y tú quieres decir? pero lo que más le gusta yo creo que de pronto cuando a Armenia quisiera comer cholado comer merengón las milhojas la mazamorra como cabillo y no, casi casi todo eso es como lo que más disfruta lo que más disfruta ¿algo que alguien te gustaría que yo hiciera? ¿de qué? ¿de algo? no sé que estudie fotografía la mazamorra sí por sí por sí por sí sería chévere algo que yo hago que te desespera la verdad te coge las uñas y sé que cuando se las coge pues muchas veces estás obsesionada con algo pero siempre lo cumples que la cámara que el computador que el celular siempre se tiene una obsesión es así haciendo lo que más le gusta disfrutando la vida y y bien acompañada me gustaría verlo así amo ¿cuál fue el momento que dijiste estoy orgullosa orgullosa de Tatiana? en el momento que se vino a vivir a Bogotá sola me pareció muy una decisión muy dura para ella porque es la primera vez que se va a la casa y me siento muy orgullosa ahora que estoy de visita acá ¿qué es? ya no más bueno ¿en serio? es sincero ¿es todo amor? ¿en serio? ¿es todo amor? se nos ocurrió el maquillaje ¿qué hacía lo peor que he hecho? no nunca has hecho nada no ni cuando era chiquita hacía lo que yo tenía hasta Tatiana ah sí pues pues era muy chiquitica es normal una vez llegamos de hacer mercado y nos pusimos con mi esposo a ver televisión y cuando nos dimos cuenta estábamos muy callados Tatiana y Juan Pablo, que es el hermanito, dijimos a ver qué estaban haciendo y habían sacado la bolsa de jabón en polvo y se han subido a la cama en nosotros y estaban jugando que estaban nevando y se estaban echando todo. Pero no fue tan horrible. Nos vieron como las tres de la mañana estirando la cama, pero nada más. ¿Cuál ha sido el momento favorito de nosotras? Juntas. No todos, siempre ha sido muy chévere y por ejemplo el hecho de estar aquí ahora compartiendo con ella y gracias a la decisión de ella de decir le va a regalar a mi mamá la ida a Bogotá, me parece muy chévere. Y le hemos tratado de disfrutar a pesar de que, pues no a pesar, pero en medio de que tenía que trabajar y estar responsable con sus pacientes, sacó tiempo y sacó este espacio que también es este momento puede ser también un momento muy especial para los otros. ¿Cómo era yo en el colegio? Desjuiciada. ¿Con una salvadora? Sí, pues sí, desjuiciada, pero ¿a qué era? Desjuiciada, era muy buena amiga, era muy organizada pues lo que era con deporte, gustaba mucho estar involucrada con todo lo de foras y campeonatos, era muy juicioso con eso. Si tenía que madrugar lo hacía, pero ya con las otras cosas me era muy bien. Con las otras cosas de que era el colegio, o sea, ¿el colegio, colegio? Era muy relajada. Sí, era el tití de esa cámara. Me gustaba mucho porque siempre fue mi responsable con mamá. Ella se levantaba y se bañaba y después a gritos levantaba mamá abajo para aquí. Levantaba la cobija y él le daba rabia, pero la única forma de despertarlo era esa. ¿Qué cambiaría si pudiera volverme a educar? ¿Qué? Mírame bien. No, nada, todo bien. Yo ayer le decía al doctor Don Díaz Trabaja que hasta los 18 años tuvimos la posibilidad de enseñarle y todo lo bueno que ha hecho lo aprendió de la casa y me siento tranquila y segura porque creo que no tenía que cambiarle nada. Todo ha sido bien en él. ¿Sabes qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? Ya, y escribí a mi hombre perfecto. Así que David no voy a crecer. ¿Qué es eso? Un hombre que la quiera mucho, que la respete, que la valore, que permita que ella sea libre e independiente y que pueda seguir por dentro una persona sienta que yo quiero para Tatiana. Y ya, es todo. Eso fue muy rápido este video. Muchas gracias, mamá. Te abuso. Disculpan las lágrimas, la timidez, todo. Espero que os haya gustado mucho. Si nos han suscrito, por favor, les invito a que se suscriban aquí en la parte de abajo, que le den un me gusta, se los agradecería muchísimo. Que me sigan en todas mis redes sociales y ya. Y que si quieren no tener otro video con mi mamá, pues yo voy a hacer lo posible para ir a Rene Lograo. Y te paso y te visito una vez. Entonces nos vemos en otro video. Chao. Feliz día de la madre a todas. Ay, feliz día de la madre a todas las madres que me ven o a las madres de las que me ven. ¿Cierto? Pa' su madre. Ah, ya no. Chao.